Hola, gracias por venir. Estamos en familia, como siempre. Bueno, ya antes de empezar con los compañeros y compañeras que han venido a hablar, quería comentaros que la mayoría ya lo sabéis, que se ha creado ya por fin el Observatorio de Protección Animal aquí en Alcobendas, después de un año, pero bueno, nos vale tarde que nunca. Se aprobó la moción. Se aprobó la moción relativa a la creación de este observatorio y de la aplicación de metodosis aquí en Alcobendas en marzo del año pasado. Y ya os digo que se ha creado ahora el observatorio este pasado mes de abril y que esperamos que vean resultados positivos para los animales de Alcobendas, tanto para la forma de salvaje como para animales domésticos que puedan ser aquí abandonados o incluso para el tema de lo que aquí consideran plavas. Os animamos a todos y a todas a formalizaros como asociaciones que estéis un poco cometidos aquí en el tema de la protección de los animales porque nos comentaron en el observatorio que quieren meter asociaciones locales pero que no hay ninguna registrada en el municipio. Entonces es que es muy importante que aquí se formalice de algún modo este tema porque en cuanto se formalice cualquier asociación se registre aquí en el ayuntamiento se les va a meter con voz y voto en el observatorio. Así que os animamos a uniros con los animales y a participar activamente de los animales. Y ya sin más, yo ya os cuento una cosita más para dar paseo a los compañeros y compañeras que nos han querido acompañar hoy. Y pues hemos hecho estar aquí con los intereses. Voy a dar paso a Carla de Nicolás. Ella es conformada también de Rivas, de Rivas Ruedes. Y nos va a contar un poco de su experiencia y el ayuntamiento respecto. Buenas, por primeros días. Lo primero disculpad vivo porque nosotros también estamos en fiestas de caseta en caseta. Bueno, en Rivas sabéis que nosotros erradicamos hace tiempo la tauromaquia. Somos una ciudad que tiene una de las ordenanzas de tenencia de animales más progresistas de España y que sirven también de ejemplo para comunidades autónomas como Valencia. Es una ordenanza que se realizó y se elaboró con las distintas asociaciones y con el tejido social de Rivas animalista y que también tiene mucho que ver en la creación de lo que decía el modelo de ese observatorio animal. Así que yo sí que también os animo a que os hagáis formalmente asociación porque allí se descrien muchas cosas y se dan muchos pasos en favor y en favor de los animales. Y bueno, yo voy a hablar poquito, la verdad, porque entiendo que los compañeros y las compañeras tienen más que decir que pertenecen a las asociaciones o colectivas más vinculadas con la defensa animalista. Yo soy la parte política y como parte política en Rivas pues soy una afortunada, una privilegiada porque nosotros no tenemos que luchar contra la tauromaquia pero sí que lo hacemos, por ejemplo, en la Federación de Municipios Magrileños, donde se enfocan por Podemos y por Rivas Puede y donde nos encontramos una mafia, porque también es una mafia, o sea, de la tauromaquia. Y en esas comisiones de la subcomisión taurina, a los representantes de Podemos nos han llegado a decir que éramos dos mujeres, además animalistas antitaurinas, que no entendían cómo se nos daba voz en esos espacios, ¿no? Que cómo era posible que en un espacio de trabajo masculino, principalmente, estuvieran dos mujeres animalistas allí defendiendo una postura que era contraria al trabajo de la subcomisión. En esa comisión, por contaros un poco cómo el tejido de las instituciones va creando y va aumentando la tauromaquia. Nos han llegado a tratar de forma paternalista y hemos tenido hasta que poner una queja, ¿no?, a la Federación de Principios Magrileños contra el presidente que luego emitió nuestra comisión. En esa comisión teníamos a tres personas imputadas que, al final, han tenido que dimitir porque, además, de estar imputadas por casos de prevaricación y corrupción, etc., y en algunos de los casos más sumados, también tenían contrar y deje manejes con las ventas. O sea que, al final, la tauromaquia también forma parte de ese sistema de corrupción, y es importante que la gente lo sepa, que los toros aquí se han convertido no solo en algo cultural que fomenta la violencia, sino en un negocio de amiguetes. Y que patrocinamos con dinero público y que eso es lo que podemos, y gente como Anudena, como yo, como los compañeros, tanto de la parte más social como de la parte más institucional, tratamos de erradicar lo que con dinero público nos de financie el maltrato animal. Y ahora voy a volver a retrotraerme a Rivas. En Rivas, por ejemplo, cuando dimos ese paso, que no lo di yo, lo dieron los compañeros y compañeras que estaban en ese entonces en el gobierno, erradicamos los toros y, sí que es cierto, que la concejala por aquel entonces, que era también sangre, que sufrió presiones no solo de los taurinos de Rivas y de aquellos que querían seguir manteniendo la fiesta de los toros, sino chantajes y extorsiones de las empresas ligadas a la tauromaquia y que hacían su negocio en Rivas. Entonces, es importante saber que los compañeros se juegan el tipo cada vez que presentan cualquier tipo de iniciativa, no solo por la gente que está a favor de los toros, sino por el negocio que hay detrás. Y es un negocio que, además, es turbio, es un negocio que se da siempre a las mismas empresas, es un negocio en el que no se cumple la legislación y la normativa vigente en relación a los toros, que la hay y existe, que dentro de esta comisión y esta subcomisión que os comento la tratamos de mejorar y tratamos de intentar, por lo menos, que nuestra voz sea escuchada en ese ámbito. Y eso es lo que le pasó. Ella tuvo hasta que llevar seguridad porque la esperaban en la puerta de su casa. Pero, años después, en Rivas podemos decir que está libre de tauromaquia, libre de toros, que la gente no lo pide, ya no lo hecha de menos. Los niños se educan en una cultura de respeto hacia los animales, que esto es lo más importante, hacer pedagogía desde pequeños, que no vean esos modelos como Aralganda, como San Sebastián de los Reyes, porque al final esto se traslada, ¿no? Igual me estoy enrollando mucho, yo me cuesta esto. Se traslada también al ámbito familiar, ¿no? O sea, es una cultura que de padres a hijos y cuando ya no lo tienes en tu ámbito y en la escuela se conecta el respeto hacia los animales y no lo ves en las fiestas, no lo ves como algo divertido, no lo ves en tu entorno, esto hace que las sociedades avancen y sean sociedades de progreso. Y ya para finalizar, como ya apuntó el culme, nosotros esa ordenanza de protección animal, además de llevarla a querer que sean considerados seres inquietes dentro de nuestro municipio, nos ha llevado a que acabamos de instaurar además, los animales ya pueden entrar en dependencias municipales. Y tú ya puedes ir con tu animal, sea perro, gato, lo que sea, a hacer tus papeles, a hacerte un DNI, a hacerte cualquier tipo de gestión porque son considerados como seres sintientes y así lo identificamos con una pegatina exclusiva. Y yo creo que eso es lo que yo creo que los compañeros y las compañeras de Alcoveza quieren poner aquí lo que es difícil, compañera, pues lo debo, pero es todo cuestión de proponérselo, de lucharlo. Sé que lo hacéis y luego estoy convencida que además es bueno para todos y que vais a conseguir que además del observatorio, aquí al final se haga una consulta ciudadana que se lleve a cabo, que los toros se radiquen. Ah, el Sanse, ¿no? Bueno, pues el Sanse. Estamos pegados como separados. 600.000 euros, sí, 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 es una borrada. Pues el Sanse, yo pensé que aquí también teníais, pero bueno. Estamos compasados. O mejor tú. Si aquí no tenéis mejor, pues no exportáis a Sansebastián de los Reyes y ayudáis a los compasados. Y nada, que bueno, que como ideas principales que es importante quitarlo, es importante el respeto hacia los animales y además hacer pedagogía desde las instituciones y fomentarlo y hacer políticas públicas orientadas a esto, ayudar a las asociaciones y habilitar herramientas de participación y espacios para que su voz sea escuchada. Y muchas gracias. 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 Gracias por haberme invitado y por estar aquí escuchándonos. Bueno, yo me ofrecido la Asociación Galgos Sin Monteras desde hace prácticamente 19 años y me visitó. Y bueno, pues el tema de los galgos me parece que ya tuvimos muy conocido. Todos sabemos que es una planta de perros que se utilizan para la caza básicamente y que el colectivo Galguero, para ellos no son un servidor, es una buena herramienta de usar y tirar. Yo os puedo decir después de tantísimos años de experiencia que he visto de todo. O sea, no lo podéis imaginar. O sea, por sus obras los conoceréis y los he conocido a estos maltratadores sin corazón, los que son capaces de hacerle a sus propios perros. ¿Qué ocurre con el tema de estos temas? Yo leo siempre también por la tablomaquia, porque en este país no tenemos unas leyes, una conciencia de respeto a otros seres vivos y clientes en el momento en que continúa la tablomaquia. Se rompe toda la empatía hacia el sufrimiento de los animales y normalmente todos estos colectivos que utilizan los animales tanto para la caza como para la tablomaquia, pues son personas que desde pequeños les han quitado totalmente la compasión. Cuando ves un perro que es un bellezo, maltratado, destruido, que lo único que espera es que no le pegues más y que los ojos implorantes, lo he visto, lo he visto, y yo he visto de verdad criaturas que es que habían tocado, venían del infierno directamente. Tener la oportunidad de hacer seres todo lo contrario, pues se empieza a despertar unos seres que son maravillosos, que son grandes desconocidos, ahora ya no, eh. para que os hablo de los primeros años. Ahora ya son unos perros que son muy adoptados, muy queridos, no sé si veis muchos por ahí, no sé si se ven. Y los primeros años de Galgos Sin Fronteras, Galgos Sin Fronteras junto con SOS Galgos en Barcelona, tuvimos una asociación para asociaciones guioneras en el año 99, fundadas exclusivamente para ayudar al Galgo. Ahora por suerte y gracias a la gran conciencia que se ha creado, porque el Galgo él solito se lo ha ganado, se lo merece, con su luisuga, con su tragedia, con su mala suerte, pues ha ido ganando el corazón de la sociedad. Y pues hay muchas asociaciones que se dedican al rescate de Galgos, muchísimas, y eso es un triunfo. Entonces, los primeros años que rescatábamos bastantes Galgos, hemos estado rescatando unos 100 Galgos al año. Hasta hace como 3 o 4 años donde hemos bajado el número de rescates, porque ya no sé, digamos que si se podían coger, son 50.000 Galgos los que estos señores abandonan, pero tampoco haya tanta capacidad para emociones. Y tampoco... Yo le he adentrado en la dinámica de que no se trata de coger el mar con las manos, y cuantos más largos coges, más... Se pueden seguir creando conciencia y hacerla, colocarlos que podamos, rescatarlos que podamos, sin morir en el interno, porque, bueno, esto te quema. Cuando llevas ya muchos años, te vas dejando gilones de alma y de cuerpo en esto. Y entonces, bueno, pues, digamos que no hay tanta capacidad para tanto rescate. Pero con suerte, pues, hay muchas consecuencias que ya, pues, vamos cubriendo los espacios que se pueden, pero nunca llegamos al rescate total de todas las miles y miles de Galgos que no van a tener una oportunidad. Entonces, el objetivo, y que lo hemos pedido entre el segundo uno, es erradicar la caza con Galgos en España. Esta caza con Galgos solo existe en nuestro país. El resto de países de la Unión Europea no utilizan a los perros como armas. Es decir, sí se permite cazar con perros, porque la caza no está prohibida en otros países, pero el cazador lleva la escopeta, que estoy en contra, ¿eh? Utilizan sus perros, los perros aposan la presa y tal, el otro dispara, y los perros no son el arma. El galguero sí utiliza el perro como arma. El galguero no tiene arma, no tiene escopeta, no utiliza arma. Entonces, es como someter siempre a los animales a unos esfuerzos francescos y siempre exigiendo lo imposible, nunca, nunca vale, incluso el cajón ya no vale. Os puedo contar historias de algos que incluso han sido campeones de no sé qué, que en el mundo se me da igual, ingresado igual, los tira, los... Bueno, es exagerado. Y no solo en febrero cuando acaban dentro de la caja, es todo el año. Entonces, bueno, pues estamos muy orgullosos, que hemos podido salvar más de 500 galgos en estos años, de haber creado conciencia, porque uno de los propósitos que estamos en fronteinos desde el punto 1 se propuso, en guardar la presunstancia, es acercar el problema. Entonces, no había programa de televisión, de radio, donde se podía dar un mensaje de la tragedia del galgo, creo que que se llevó a... Aparte de que se rescataran los galgos que fueran, se llevó a muchísima... mucho a la sociedad. Y ahora, por suerte, yo creo que ya nadie duda. Tú ahora vas con un galgo por la calle y la gente te pregunta, es adoptado, ¿verdad? Y antes te decía, ¿qué? ¡Cafa! ¡Me lo das! ¡Pero te lo cafa, ¿no? ¡Echas la viebre! Y ahora... Entonces, eso es un avance. ¿Qué ocurre? Que... Volvemos a lo mismo. Mientras no hay grandes leyes eficaces, pues estamos recogiendo los pedazos en los que otros tiran. Pero bueno, pues ha dado pasos a grandes. Y la sociedad está concienciada. Eh... Algo ha demostrado que es un ser maravilloso. Es un animal de compañía estupendo. Porque en los primeros años, todo viajaba fuera de España. Al final de eso, lo financiaba. Y ahora, pues es que es una gorjada, ver a tantos bonitos que es. Adorzados, felices, tanta gente que se preocupa. Se ha creado movimientos por toda Europa, por toda España. miles de firmas recogidas. Para que se haga algo. De momento, mientras tengamos estos partidos en el Gobierno, no hay nada que hacer. Y me refiero a que te haya el PSOE. Eh... Nosotros en... Bueno, hace ya por X años, no me acuerdo. Llegamos a ir al Parlamento Europeo. Con firmas. Con un dossier importante. Eh... Presentando toda la realidad en algo. Y allí comprobamos que hay una serie de individuos indeseables. Como es el señor Luis de Grandes. Que es del Partido Popular. Y lleva como 30 años metido en el Parlamento Europeo. Solo. Para fregar cualquier iniciativa de bienestar animal en España. Tanto temas caurinos. Esto está comprobado. O sea, esto está demostrado. Este señor, eh... Hicimos a través de David Hammerstein. Que era un diputado del Partido Verde. Eh... En Europa se presentó a la Comisión de Peticiones. Una petición para que se realicaba la caza con algo. Y este señor, bueno... Mintió. Falsificó documentos. Hizo de todo. Para... Incluso llegó a extorsionar al erudiputado en un avión. Diciendo que... Que dejar en paz esto es indeseable. Pero como ahora hay más, eh. Tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Están puestos estratégicamente. Para que todo esto no avance. Pero nosotros no paramos. Por lo cual, bueno... Pues al final... La razón va a poder con esto. Y vamos a acabar con la caza con algo. Igual que se va a acabar con la caza. Eh... ¿Qué más deciros? Pues que... Que seguimos luchando. Que... Que también yo soy portavoz del partido histórico. Pequeñito, modesto. Pero que fuimos los primeros. Que metimos el tema antitaurino en política. Que es el Partido de los Verdes Comunidad de Madrid. La Comisión de Defensa Animal de los Verdes Comunidad de Madrid. Es la comisión histórica. Con 30 años de vida. De... El primer partido que metió en... En su programa. La abolición de las comunidades de todos. Eh... Tuvimos muchos problemas. Incluso cogiendo del mismo... De los mismos colectivos verdes en aquel momento. Pero... O sea... Seguimos. Y hoy por hoy nadie duda. De que dentro de la ecología. La abolición de la tauromaquia. Es un... Es un tema prioritario. Y nos costó, eh. Pero bueno. Mucha satisfacción. Y cuando se habla de... Este... Este topicazo. De... Te preocupas por la fe. No por los animales. No te preocupas por los niños. Por... Por los necesitados. Yo diría. Como hemos presentado ahora en Las Rojas. Donde los Verdes hemos hecho una coalición electoral. Que los cuatrocientos mil ejemplos de dinero público. Que se va a llevar a las fiestas en cuatro días. No llega, eh... En los temas sociales no llegan ni a los doscientos mil. Entonces, si ellos quisieran de verdad ayudar a la gente. Es el dinero que se gasta. Y que se gasta en toda España. Que son casi setecientos millones de euros. Que lo ven para los temas sociales. Y no para la tortura de animales. Entonces, eh... Todas las consecuencias que estamos viendo. De que no avanza la protección animal en España. Es porque... Todos estos colectivos están muy respaldados. Y caerán. O sea, lo tengo muy claro que van a caer. Porque nosotros... Hay una manifestación en Madrid con cerca de ochenta mil personas. Contra la barbarie taurina. El tema de los galvos y otros perros de caza. Y cualquier animal. O cualquier perro... Bueno, la conciencia de cualquier sinsiciente. Está muy avanzada. Y... Esto... Pues... Pues no para nadie. Entonces, esto es. Pues nada. Seguimos. Y gracias por escuchar. Y nada más. Muchas gracias. Eh... Ya por último... Bueno, por último. Había otra ponente. Pero está en una casa. Que no sabemos si va a llegar. Entonces, de momento. Por último. Eh... Tenemos a... Compa. Compa viene de... La plataforma... Antitaurina de... Ciencosuelos. Aunque... Bueno. Hemos surgido muchas veces... Eh... En otros... Muchos eventos. Manifestaciones. Por la... Sanidad. Hola. Buenas tardes. Buenos días. Eh... 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 Yo... Eh... En principio no vengo como plataforma antitaurina de Ciencosuelos. He participado. Sigo colaborando con ellas. Pero... No estoy... En toda la participación. Porque yo como de... En la gente de otras luchas y demás. Eh... Agradecer por supuesto... A Edu. A Nudena. Y a todos los que habéis venido a aguantarme. Jajaja. Porque... No soy ni un experto en dar charlas. Es la primera que doy. Como charlas. He presentado un montón de... De historias de muchos tipos. Pero esta es la primera charlita que voy. Me la he preparado y todo. Eh... Bueno. Eh... Lo primero. Solidarizarme en contra del fascismo. Yo me siento muy cómodo. En esta caseta. Con los cuadros. Con las láminas de Luiso. La bandera del CTB. El pendón. La bandera republicana. Todos los verdes. Y en estas casetas políticas. Y las feministas. Los cuadros de la guerra civil. Todo por supuesto. Eh... Eh... No lo había visto. Eh... Creo que... Todo va ligado de la mano. Evidentemente con algún matiz. Pero va todo ligado de la mano. Capitalismo. Monarquía. Eh... Patriarcado. Eh... 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 En general. Capitalismo como tal. Y... Bueno. Y hasta que no lo echemos todo abajo. Pues va a ser todo muy complicado. Eh... Eh... A mí hoy me pidió que... Que explicar un poco mi experiencia en Taurina. Que creo que tengo algo. No soy... Super militante en esto. Pero bueno. He hecho algunas cosillas. Tanto mi experiencia cuando vivía en Colabrada. Como ahora que vivo en Cienpozuelos. Pues... Diferentes circunstancias. Y... Tal. Pero yo también tengo un pasado. Y el pasado no es tan lindo como... Como tal. Y... Bueno. Yo en mi infancia. Eh... Bueno. Cuando... Los veranos que me tiraban en el pueblo. En esa castilla profunda. En... Guadalajara. En el pueblo de Guadalajara. Que se llama abajo en Semillán. Muy cerca de... Duro. Que conoce muy bien. Edu. Esco. 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 Y gracias a eso. Pues la verdad. Que la evolución del hombre. De la mujer. Tiene que ir para el... Ateísmo. Para el antidorismo. Y para todo esto. ¿Vale? Eh... Eh... Entonces yo también vivía en Colabrada. Y como ya sabéis. En Colabrada. Cada vez menos. Pero... Siga habiendo. Hacer de traducción. A toda esta barbaridad. De Ñajo. Eh... Ir... A lo mejor. A la hora de comer. Prácticamente. Al encierro. Y ver como. Todavía seguía. El toro. Medio. Mutilado. En el suelo. Le tenía que meter. El torero local. De turno. De allí. Que o sea. Allí. Está el Zubi. Está el Javi. No sé qué. Y... La verdad. Que era muy. Muy sábido. Eh... Como ese mismo toro. Que llevaba a lo mejor. Desde las nueve de la mañana. A las dos de la tarde. También seguía por ahí. Pues medio tirado en la sombra. Buscando un vuelvecillo. Para ser. Otro curador. Creo que. De esas cosas. Se aprende. Y... Llega uno a los dieciséis. Diecisiete años. Y empieza a reflexionar. Sobre todas estas cosas. Y... Se da cuenta. De que... De que. Lo que ha vivido. Tiene que tener. Una contra réplica. Tiene que tener. Eh... Tal. Influenciado. Por muchas historias. Por... Por haber visto eso. Por muchas historias. La música. También. Por qué no. Cultura. Reincidente. Boycott. Por recta. Sociedad alcohólica. Etc. Pues influyen también. En tu forma de pensar. Y... Y creo que bien. ¿No? Con temas. Y demás. Eh... Yo voy a contar. Principalmente. Dos experiencias de lucha. Que tuve. Una fue. Hace. Aproximadamente. Diez años. Eh... Y como se afrontó. No solo. Desde la. Desde la. Lucha. Por la. Libertad animal. Contra la toromaquia. Sino también. Por lucha. Eh... En defensa. Y otras historias. Que había contado ahora. Eh... La lucha. Es que tenían. O sea. El proyecto que tenían. El ayuntamiento. De Fuella Brava. Era construir. Una especie. Cubierta de Leganés. Una especie. De plaza. Polivalente. Eh... Con precios carísimos. Para hacer cualquier tipo. De actividad. Y... Con tortura. En invierno. En verano. En toda la temporada. ¿No? Aparte. Utilizarla para las fiestas. A todo el regocijo. Y demás. Eh... El... 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 una especie de cubierta de leganés con macrobotellos, con peleas, con grandes disturbios, con cisco de todo tipo, suciedad, etc. Luego había otro tipo de, por así decir, de gente que estaba en defensa, evidentemente, del espacio público, de deporte, etc. Y había otro tipo de gente que también se entrelazaba, animalista, defensa contra los toros, etc. Y algunos que estaban contra las tres cosas y más. Seguramente todos estaban contra las tres cosas, pero bueno, había gente que le daba más importancia a una que a otra. Entonces, yo creo que ahí supimos, éramos muy poquitos, muy poquitas, pero supimos llegarlo bien con un punto muy clave, que fue la defensa, que no es lo que estamos hablando hoy, pero que gracias a eso podemos disfrutar de que no haya toros en invierno, podemos disfrutar de ciertos eventos que tal. Lo que se consiguió allí fue, a través de enmiendas, de mociones, ¿cómo se dice? ¿Qué no sé cómo lo llaman? Recursos al ayuntamiento, incluso muchos repetidos, etc. También mucho trabajo de los vecinos. Se hizo una charla que va a ser fuera abrada, aunque parezca que no. Conseguimos una charla de cerca de 200 personas en defensa del espacio público y contra la construcción de ese centro de tortura. Entre otras cosas, conseguimos que cerca de 200 vecinos, incluso Taurinos, que nos consta que estuvieron, acudieran a la charla. Me imagino que también, tanto los recursos, la charla, el movimiento vecinal, que no se llevó a hacer ninguna concentración, pero bueno, a través de vecino con vecino, trabajamos mucho con los chales de al lado, con los vecinos del cuarto de edad, etc. Y me imagino que también influenció en torno 2007-2008, el inicio de esta crisis del salvaje capitalista, que evidentemente el capitalismo ya es de por sí una crisis, el capitalismo que hemos sufrido toda la vida. No tal, pero es verdad que las consecuencias a partir de esos años han sido más brutales y graves. Esa victoria la ganamos, no sé si fueron unos 6 meses, no creo que llegara a Gallo, y creo que fue un blog importante para haber conseguido victorias animalistas, que evidentemente en fiestas todavía no lo hemos conseguido, pero creo que se va por el buen camino, aquí con los compañeros de la plataforma de Taluna de Forla Grada y con cada vez más conciencia que hay allí. Luego, otra de las partes que yo quiero hacer el eje, aunque evidentemente tengo mil diferencias con la aparición, que puede ser, me imagino que pareciera lo de Rivas y Rivas puede o si se puede, todas tendrán sus matices, etc. Ahora 5 por 0, ganan las elecciones en verano de 2015, que es una coalición principalmente de Podemos, Izquierda Unida, ECO y gente a título individual, movimiento vecinal, etc. de 15M y tal. Y ganan las elecciones con 7 sobre 21 concejales, mayoría simple, segundo partido es el Sol con 5, el tercero, el PP que pasa de 9 a 4, el cuarto es una coalición independiente, de derechas, luego con 3, y otra coalición de derechas, que es de un antiguo alcalde corrupto de 5 pueblos, con 2 concejales, 3 el del corrupto y 2 el del facha derecha del independiente. Ahora 5 por 0, decide seguir adelante y retira la subvención para las fiestas de septiembre. Todos los partidos de ese momento de la posición, porque gobiernan en solitario con minoría simple, evidentemente, se le echan al cuello, y ahora os cuento un poco lo que se ha ido allí, ¿no? Se le echan al cuello montándole, en pleno mes de agosto, una concentración con unas 300-500 personas, no sé, ya donde estuve, pero vamos, con las fotos que hay y tal. Yo me imagino, sin haber vivido allí, en todo el tiempo que he vivido allí, nadie ha tenido la osadía de mover a esa gente cuando cerraron la Escuela de Música, que además en tiempos solos hay mucha tradición a la música, nadie ha tenido la osadía, ni en la época buena del 15M, de salir tanta gente a la calle, que ya llevo a vivir allí un año escaso, funcionando el 15M, y yo no sé si a lo mejor cuando mataron a Miguel Ángel Blanco, la guerra de Ida, movieron a tanta gente, esto, el pueblo, ¿no? para una concentración, y lo más gordo viene del pleno extraordinario, que le exigen sacarlo adelante, ahora cien pocelos, yo en ese momento ya le llamo ahora a caquita a cien pocelos, la que yo iría a decir ahora fue que, eh, soy muy grito, a ver si a alguna hora me paso no me tiréis huevo, pero yo evidentemente pienso como pienso, vengo de otro tipo de tradiciones de izquierdas, y voy a decir lo que pienso, evidentemente. Eh, se me echa al pleno ese, yo no llegué a estar, porque estaba trabajando, tiran petardos, eh, tienen que, eh, el pleno no se celebra en el ayuntamiento que tendrá como capacidad para cien pocelos, que cumple el programa electoral que venía, que no iban a, eh, dar subvenciones a la tortura animal, evidentemente la prevención es imposible, porque la Comunidad de Madrid, eh, en ese momento estaba gobernando Cristina Cifuente, estaba empezando a gobernar Cristina Cifuente, y Ciudadanos, y es imposible que rompan las subvenciones, pero, pero es una, repito, es un ambiente muy agresivo, casi, casi parecido, bueno, no tanto, a todo esto que hemos estado viviendo con lo del tema de Venezuela, en la Embajada Cultural de Venezuela, este pasado jueves y mal recuerdo, donde toda la persona más ronza del pueblo, pues grita, chilla, no deja de bajar el pleno adelante, y no deja que, entre comillas, la democracia siga a su curso, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, ahora 100% los echa para atrás, tiene una asamblea ciudadana en la que dice que, bueno, que a la espera de la consulsa, eh, los echamos para atrás, yo, ellos también temían una moción de censura, de censura, perdón, no sé si se lo hubieran hecho, no era tan fácil que el PP diera el voto antes o que nosotros, no lo sé. Eh, cuando aquí vienes un programa, cuando tienen, en el caso de Cien Bozolos, no pasa ni siquiera como en el caso de Pinto, que van a retirar la subvención a Tocateja este verano, eh, y encima teniendo menos votos que el Partido Popular, eh, ganemos Pinto, no me acuerdo cómo se llama, a la condición, y van a tirar para adelante con, con quitar las subvenciones, verdad que lo tenían que haber hecho hace dos años, pero bueno, lo han hecho ahora, y tal. Eh, ahora que quita no lo va a hacer ni ahora ni tal. Van a esperar, eh, así, pues, algo así. Se le, se le, se le, se le mira la, la participación ciudadana para que no, para que, eh, no sé, de alguna manera y tal. O no se, no se tenga la posibilidad ni siquiera de hacer así, con la ley de participación ciudadana, que es, con la que ahora os contaré un poco cómo vamos a enfocar el tema. Sin recordar también, si me paso, yo tuve dos otras cosas ya que decir, eh, si me paso corto, y luego las preguntas, tal. Eh, bueno, eh, lo que decía, de la, de, no nos engañemos, si tiene una afición también a lo que yo, entre comillas, eh, vamos. Hablo de, no creo que lo tengamos, entre todos los que estamos aquí, guardado el dinero de ese, pero en 30.000 euros lo que se está en juego, más o menos, que por ahí es un poco difícil. No es que yo no lo tengo en el banco, ni siquiera he metido debajo de la almohada, llevo trabajando con mi vida. Eh, pero, bueno, que en el fondo no era, no era gran cosa, ¿no? Allí en esa misma asamblea, viene Ángel Monchori, como lo sabéis, uno de la mafia del periodismo taurino, que no sé si era recente de Madrid, es que no, no puedo ver todas esas, uff. Eh, pues, eh, esta gente lo, lo, hace ese pleno tan difícil, y, y los otros se echan un poco, se echan para atrás, y buscan otros métodos, como os he contado. Eh, que se quizá en realidad hay que cae de positivo dentro de toda esta mierda, y, y todos estos salvajes, a través de redes sociales, se va creando lo que ahora es la plataforma titán una de 100% ¿vale? Que yo la tengo, tengo unas pequeñas diferencias, pero evidentemente la tengo bastante a precio, como ya sabéis, he colaborado en muchos estudios, estuve desde el principio, luego me salí por mil historias, pero creo que me merece mucho respeto, y mucha valora que están haciendo. Bueno, a raíz de ahí, eh, con las redes sociales se crea lo que es la plataforma titán y pasa un poco de ser, a los primeros meses, una dificultad con los whatsapp, con las reuniones, muy difícil de coordinar algo, pero, en un momento dado, se pega un tag en la mesa, y, y se dice de empezar a tirar para adelante con actividad. No se hace una presentación, que si mal no recuerdo, bueno, aquí hubo hablado seguro, como representante al dictadurín, o activista no hablo de cómo se le puso el canté, historiador, es verdad, a mí creo que vino, no sé si ya es, habría varias, y habrá que ayudar a tirarla, tanto la gente que estamos en un ámbito y la gente que está en el mundo, como hay que tomar el capitalismo, muchas gracias. Uno es más maltratados que otro, cuando cada uno se sensibiliza a tal forma, entonces, en los pueblos, realmente los gatos son los animales más maltratados que existen, es así, es un hecho, lo que pasa que no está tan difundido como otros, pero es así, el gato es odiado en muchos pueblos, a pesar de que tradicionalmente es un animal que tuvo una función tradicional de ahuyentar otro tipo de animales que supuestamente son perjudiciales para, digamos, para el bien, eso de las galinas, en cuanto, pero bueno, aún así, por temas culturales, el gato es un animal, entonces cuando yo llegué allí, pues vi que había una situación bastante lamentable. Entonces, claro, bueno, pues a mirar hacia otro lado, o pues a mirar algo. Lo primero que se me ocurrió, pues como a cualquiera, es alimentar a los gatos, que veía que estaban famélicos, pero claro, luego empecé en primavera a ver que esos gatos se empezaban a reproducir, y que aquello era horrible, o sea, que era un animal que además se moría por allí, y la gente le parecía normal, o sea, que se ocurrió así, que algún gato apareciera como pequeñito, como un ojo de un flamado y se le explotara, que el otro estuviera arropellado en medio de la carretera, que bueno, aquello era dantesco, en casos que bueno, pues poco a poco, yo fui con mis medios, empecé a esterilizar, pero bueno, y que había que hacer algo, y que al final el ayuntamiento se tenía que implicar en ello, y también, porque las personas dirigían, es muy difícil conseguir algo más. Entonces, lo que hice, contactándome con otra gente con la misma motivación, que bueno, que existía en el municipio y demás, pues es crear una asociación, y a través de esta asociación, yo le hice un proyecto, que bueno, informándome como había sido este tipo, este tema del control de colonias felinas en otros municipios, como de España, como de Barcelona, que es pionera en este tema, en el CES, Barcelona es la ciudad pionera de España, y porque en vez de todas las colonias controladas por el Ayuntamiento de Barcelona, y bueno, y también en la ciudad de Zaragoza, pues yo hice un proyecto, o planteé al Aragoza, ojalá de Medio Ambiente en este caso, en el Ayuntamiento, y pues nada, tuve que insistir bastante, porque a pesar de que este Ayuntamiento es muy receptivo, porque está compuesto por una coalición de partidos del PSOE, y luego con CEMA en Común, que está compuesto por Alternativa Ciudadana, y lo que fue en su día Izquierda Unida, que ahora ya, pues bueno, no sé exactamente, creo que esta comunidad ya son Unidos Podemos, y luego otros partidos pequeñitos municipales, que bueno, que no sé lo que se conocen. Entonces, bueno, pues quizás por ser una coalición, pues estos son más abiertos, y más dialogantes, o eso me parece a mí. Bueno, la concejala en concreto de Medio Ambiente es de ECO, entonces, pues también es más receptiva. Aún así, puede insistir mucho, ¿eh? Puede ser muy pesada, porque evidentemente los Ayuntamientos, que hemos tratado desde hace un año en el UNIC, nosotros no testamos de ingenio ni una deficiencia a los gatos. Nosotros los cogemos, los capturamos con una jaula trampa, si algo hay algún alimentador, nos ponemos en cuenta con ese alimentador, que conoce a los gatos más que nosotros, a lo mejor para un poco que nos... y ahí está, ya está, ya está, pero no, 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 no se está dando a cabo de manera adecuada, porque están dando una partida de dinero concreta, con dos mil euros, tal, y ya está. Y entonces, eso, por eso, así no se hace. El primer año del control eléctrico de colonias pelinas, se tiene que gastar bastante dinero, porque el mundo se puede parar. O sea, se puede utilizar lo máximo que se pueda. Y eso hay que entenderlo así. Porque si tú haces aquí dos colonias y los que no lo haces, al final es volver a pensar en cuatro pares, en dos animales. Pero eso sigue la concijada. En este principio, desde luego, a partir de algún año, normalmente casi gasto, y las colonias van a estar sanas, porque también se las desparasita, en el momento que es el esterita, se les desparasita también. Por eso intenta que los alimentadores también, les vayan desparasitando garcía en un tiempo, porque lo más importante es que los lactos estén desparasitados, porque lo único que pueden refirir, acceder a todos, básicamente, es aconsejar cómo dirigirse al ayuntamiento, porque la forma de dirigirse es muy importante, para que sean receptivos. Como la siguiente convocatoria de la Secretaría de Protección Animal, aquí en Alcobendas, ya tenemos dentro del día, en cursos principales, la aplicación del método CERSI, como también hace un año, en marzo de 2016, fue la creación de la Observatoria de Protección Animal. Y nos dejan llevar a gente, y que tenga más conocimiento sobre este tema, a mí desde aquí me gustaría invitarte a la próxima reunión. Bueno, no tengo fecha aún, pero bueno, te lo puedo explicar. Vale. Gracias por ver el video.